Lo que nosotros observamos en los próximos seis meses como resultado de los modelos climáticos que son herramientas para pronosticar estacionalmente, es que se va a agudizar una sequía sobre el área de Brasil, Paraguay y Patagonia y va a dejar a toda la zona central de Argentina con una irregularidad pluvial, con algunos sectores más beneficiados, otros menos beneficiados. En el caso de Córdoba en particular, nosotros esperamos mejores precipitaciones esta vez en el norte de Córdoba que en el sur de Córdoba. De todos modos, los sectores del sur de Córdoba donde va a haber menos precipitación, están siendo afectados hoy por el tema famoso de la Napa. Es una simplificación muy burda tratar de pronosticar el clima con el niño y la niña, esto de entrada, claro. Es una variable predictiva más importante en términos de las definiciones, pero no es la única. El niño pasado no se iba a ir fácilmente. Nosotros hemos emitido varios mensajes, inclusive en la sociedad rural de Jesús María reciben esta información, así que en la vigilancia climática operativa decía que no había elementos de juicio para determinar la evolución de un fenómeno de la niña. Después entonces los pronósticos empezaron a cambiar, que ya era una niña leve, que pasó a neutra y cuando se empezó a inundar Buenos Aires dijeron, bueno, esta es la cola de un niño. Y al final ninguna de estas cuestiones era así. Y posteriormente tenemos una primer quincena de diciembre muy calurosa, muy húmeda y llena de tormentas y fuertes. Después hay un secado y con mucho calor en la segunda quincena de diciembre, que no creemos nosotros que se vaya a consumir el agua de la primera quincena, porque a mediados de enero y a mediados de febrero hay golpes de calor importantes y sobre la finalización de esos golpes de calor vamos a tener nuevas tormentas severas. Así que el tiempo va a estar bastante movidito en esta campaña agrícola. Primero es día de enero y después del golpe de calor de mediados de enero y de mediados de febrero las tormentas severas van a estar alrededor de la zona. Yo diría que la situación por adelante tiende a complicarse porque todos los mecanismos que generaron las sequías durante ocho años anteriores a estos dos años muy lluviosos, extraordinariamente lluviosos, han estado intentando generar décadas secas. Así que, y esto es una generalización que vale también para Estados Unidos por aquellos que están pendientes de cómo le va al vecino del norte porque son trazadores de precios. Las tendencias hacia la sequía son globales y también valen para Estados Unidos que en este momento está con tendencia hacia la sequía. Yo diría que el aspecto climático se va a poner bastante crítico y que son alcistas de precios.